los productos que hay en la cocina y los objetos domésticos están cambiando constantemente y eso es muy importante que tu montador sepa cómo instalar todas las novedades pues mira está esta placa tiene una campana con estación aquí abajo vale entonces todo tiene que estar oculto detrás del cajón pero fijaos en un detalle mira el cajón normal tiene esto más de fondo lo que hemos podido conseguir es que prácticamente tienes la misma capacidad en tu gaveta a pesar de tener todo la salida de humos aquí atrás